El aquelarre pronto se encuentra siendo perseguido por los Salem 7 y arranca algunas ramas de árboles para volar. El camino de las brujas los devuelve al suelo y entran en la siguiente prueba, que toma la forma de una cabaña con una estética de los 80. El grupo debe interactuar con una tabla o hija y contactar con un espíritu que afirma ser la muerte. El espíritu luego dice que quiere castigar a Agatha. Agatha pronto es poseída por el espíritu y ataca al grupo. El espíritu se revela como la madre de Agatha, Evanora, quien les advierte contra unirse a la aquelarre de Agatha, añadiendo que ella nació malvada. Cuando Evanora posee a Agatha de nuevo, Alice usa sus poderes para expulsarla, pero Agatha procede a absorber su magia. El adolescente la detiene gritando el nombre de su hijo, Nichola Scratch. Agatha se detiene, pero Alice muere. Agatha insiste en que fue accidental, pero el adolescente ya ha tenido suficiente y reafirma la opinión del grupo de que ella está buscando su propio beneficio. El adolescente desprecia a la aquelarre por su desprecio por la vida en busca de poder. Agatha se burla del adolescente diciendo que es igual que su madre. Bajo la influencia mágica del adolescente, Lilia y Jen arrojan a Agatha a una rampa de barro. El adolescente luego los lanza a los dos también, mientras aparece un tocado mágico en su cabeza.